¿Qué le pasa a Agustín? Es lo que nos estamos preguntando a todos. Hola amigos y amigas, ¿cómo andan fanáticos y fanáticas de Gran Hermano 2022? Sin dudas que el programa la viene rompiendo en la televisión argentina. Lo que nosotros nos preguntamos, al igual que muchas personas, es ¿qué le está pasando a Agustín? El león que se hizo querer tanto las primeras semanas en la casa de Gran Hermano. Que ahora su imagen y sobre todas las cosas su fanatismo del público afuera está yendo en picada. Muchos ya se bajaron de la afrodoneta y lo cancelaron. Pero antes de seguir te pido por favor suscríbete a mi canal para participar del sorteo mensual de 50 mil pesos. Volviendo a la noticia, Agustín está irreconocible. Se comió la película, está completamente agrandado. Y eso hay que decirlo. Se cree que es el mejor jugador de la casa y puede hacer lo que quiera con todo. Piensa que puede faltarle el respeto con sus palabras bonitas y sobre el reglamento de Gran Hermano a todos los compañeros de la casa. Fue así como tuvo cruces muy pero muy picantes sin ningún tipo de sentido con Alfa. Que Alfa estaba discutiendo con otra persona y él se metió y le dijo si tanto querés ir andate Alfa quien te pensás que sos. De la nada saltó Agustín a atacarlo a Alfa. Lo mismo hizo con Romina. Agustín se mete con las personas más fuertes de la casa. Y sobre todas las cosas arma mucho cuenterío. Se cree que se la sabe toda y sobre todas las cosas sumamente repudiable las actitudes que tiene con las mujeres. No para de acosar con la mirada y perseguirla a Julieta. Hace comentarios sumamente machistas. Y otra de las cosas que fue cancelado por todo el público. Cancelado es cuando la gente te repudia y ya no te quiere más y no quiere saber nada de vos. Fue al decir que tiene una carpeta de mujeres desnudas en sus computadoras. Y si esas mujeres se portan mal con él, él va a sacar esa carpeta y las fotos a la luz. Sin dudas que Frodo Agustín se volvió loco. Por este motivo mucha gente piensa en sacarlo de la casa apenas que en placa. Ahora bien, te pregunto, ¿vos lo bancas Agustín? Quiero leer tu comentario. También te pido por favor dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal.